¡Hola preciosos y preciosas! Aquí es el otra vez en Girls World, ya sé que hoy domingo no toca Girls World, pero me apetecía sacar la serie porque me gustaría avanzar un poco lo que va siendo mi terreno y mi casa, ¿vale? Quería enseñaros más o menos lo que quiero hacer, quería también recoger lo que van siendo cultivos y cosas así. De hecho, de hecho... ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! A ver, tenemos aquí la... ¡Oh, oh, oh! Mis vaquitas, mis preciosas vaquitas están aquí, vamos a ir a... ¡Ah, no, por favor! ¿Por qué tengo tan mala suerte? A ver, vale, no explotes, no explotes, no explotes... ¡No, no, 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 no! ¡Hala! Bueno, ah, bueno, estaba en el agua y no ha pasado nada, ha pasado nada. Vale, vamos por aquí, quitamos esto. Vale, quitamos esto y esto está conectado. Vale, perfecto. A ver, esto para mí, esto para mí. Vamos a reproducir las vaquitas. Vale, a ver, tenemos esto. No, esto es lo que tenemos que plantar. Perfecto. ¿Qué es eso? ¡Hola! Creo que se me está acercando a un zombie y ha muerto. Vale, perfecto. Tenemos trigo para hacer panes y ahora nos cargaremos un par de vaquitas. Bueno, 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 nuestras vaquitas. ¡Ay, ay, ay! Nuestras vaquitas se van a reproducir. Mira, aquí tenemos un coral que me dio... que me dio Nia en lo que va siendo. La verdad que no sé plantarlo, así que por favor, decídme. A ver. Reproduciros, reproduciros entre todos. Mucho amor, mucho amor. Creo que no hay vaca para ti. ¿Este tiene vaca? ¡A la fornicar! ¡Qué gusto, qué gusto! Vale, con lo otro haremos panes. Perfecto, vamos a hacer panecitos. Vale, panecitos. Aquí hay para dos panes. Vale, y esto lo guardamos aquí. Ya tenemos cuatro panes por aquí. A ver qué tenemos por aquí. Y, vale, aquí tenemos la azada. Aquí tenemos un sherry. Aquí tenemos saplings que vamos a plantarlos por alrededor. No vaya a ser que me los quiten. Bueno, no me los van a quitar, pero igual. Dejadme paz. Vale, vamos a ponerlos por aquí. Que este sería como mi terreno. Vale, por aquí. Y así tendremos lo que van siendo estas cositas preciosas y bonitas. A ver, por aquí plantaremos. Y por aquí. Vale, perfecto. Pues ya crecerán, ya crecerán. Y tenemos nuestra maderita. O sea, nuestra... Nuestra esta. Tenemos que coger lo que van siendo piedras. ¿Qué puse aquí? Puse esto. Eh... Piedras. Necesito piedras. Necesito carbón. Que ya no me queda carbón. Vamos a poner aquí las piedras. Esto me lo llevo y lo dejo por aquí. Vale, perfecto. Esto por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. El pan me lo voy a llevar. Y voy a... Los palos me los dejo aquí. Vamos a coger una... Vamos a dejar esto también. Porque seguro que lo pierde. Esto también. Que lo pierdo, digo. Aquí tenemos serpientes. Pero antes de plantar las serpientes, haremos cosas. Mira, paz, green, brass egg y green snake egg. Muy bien, perfecto. Esto lo vamos a plantar. Lo vamos a plantar por aquí. Aquí mismo. Vale, perfecto. Y este arbolito lo vamos a talar. Y nos lo llevamos lo que van siendo la madera. Porque vamos a necesitar un montón de madera para poder construir nuestro palacete. A mí me gustaría ya enseñaros un poco la entradita. Me gustaría... Vamos a hacer... Vamos a tener que quitar, retirar lo que va siendo esta montaña. Vale, esta montaña. Para aplanarlo y que quede así, en plan... Para planito. Muy bien, es que nos sobraba esta montaña ya. Lo siento mucho. Vale, perfecto, perfecto. La verdad es que ya tengo muchas ganas, pero que muchas ganas, de tener lo que va siendo un hogar. Al menos, pues, las paredes y poder estar ahí, en plan, a gusto. ¿Queréis que hiciera algo con lo que va siendo la tierra? O sea, la tierra... Espera, vamos a hacer... Vamos... Claro, esto está plano. Entonces tenemos todo esto plano. Esto lo taparemos. Lo taparemos. De hecho, hay aquí una... Vale, vamos a bajar. Vamos a bajar. ¡Guau! ¡Y guau! Dios mío, este sitio me encanta. Vale, tenemos aquí lo que van siendo nuestras piedrecitas. Vamos a coger esto para poder hacer un pico de piedra. Vale, perfecto. Creo que ya tengo bastante. Vale, tenemos para un pico de piedra. Cogemos esta y hacemos una mesa de crafteo que la vamos a colocar por aquí. Vale, y con esto hacemos un piquito. Perfecto. Y con estas hacemos cuatro antorchitas. Vale, perfecto. Pues vamos a plantar las antorchas por aquí. No sé qué hay por acá. Vale, ha habido alguien. Ha habido alguien, pero yo quiero llevarme esto que lo necesitamos. Vamos a picar más por al lado. No vaya a ser que nos caigamos. Vale, vale. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. La verdad que nos hacía falta hierro y por fin tenemos hierro para poder conseguir cositas. Vamos a llevarnos este. Voy a cogerlo con el otro, aunque es más lento. Pero bueno, necesitamos llevarnos estas cositas. Vale, casi nos dejamos esto. Mirad cuánto hierro. Oh, vale. Esto lo podemos coger. Vale, perfecto, perfecto. Nos vamos a llevar el hierro porque nos hace mucha, pero que mucha, mucha falta. Y la verdad que tenemos que... Esta vez me he propuesto ser la más rica de Gelsworld. Yo lo siento mucho. Pero el año pasado, digo, la temporada pasada era una retrasada que no tenía nada. No tenía nada. Tenía lo que me daban los demás. Pero bueno, por fin tenemos cositas. Así que vamos a intentar coger muchos, espero que muchos materiales. Vale, por fin, por fin, por fin. Y vamos a tener que meternos... No sé si hay dungeons. Creo que sí que hay dungeons de vez en cuando. Vale, esto para sacar. Es mío, es carbón. Me encanta el carbón, por favor. Siempre estoy buscando carbón. Hay que quemar y usarlo mucho el carbón. Oh, carbón. Oh, carbón. Oh, carbón. Bueno, pues mientras, mientras estamos picando os voy a contar cositas y novedades de la serie. Esto lo estoy grabando jueves, ¿vale? Porque este fin de semana que viene, o sea, sábado y domingo y viernes también. Estoy fuera de mi casa, entonces estoy aquí todo feliz de la vida. Y bueno, pues simplemente he grabado esto y solo quería comentaros que he terminado por fin las prácticas de empresa que me costaba un montón de tiempo. Me quitaba un montón de tiempo. Bueno, mientras busco trabajo de lo mío que es diseño gráfico, he pensado pues seguir series que tenía en el canal que molaban un montón y que estaban muy pero que muy trabajadas. Así que espero, solamente espero, que vosotros y vosotras apoyéis el contenido, apoyéis las nuevas series. Ya tanto, por ejemplo, quiero sacar... Uy, casi mato. Bueno, por ejemplo, lo que iba diciendo. Quiero sacar Dragon Quest, que es una serie de Nintendo. Y va, está muy chula, muy chula. Tiene una historia muy bonita. Y la verdad que me haría mucho, pero que mucha ilusión que también la apoyarais ya que es una historia muy bonita. Y bueno, esas cositas son diferentes de las cosas que suelo traer. Y bueno, ¿qué otras cositas más guays tengo? Quiero sacar una serie con los Sims 4, pero el formato va a ser novela visual. Es decir, va a tener los personajes de los Sims 4, pero va a ser en plan como con bocadillitos escrito y las cosas que digan. No sé si lo estoy explicando, pero bueno, estoy muy ilusionada con esta serie. La historia va a ser la de Amnesia, no sé si os acordáis de esta historia. En la que la protagonista, teníamos una protagonista cuya madre desaparecía y cuyo novio habían asesinado. Eso sí, el fantasma del novio continuaba allí con ella, protegiéndola. Porque había una organización que querían abrir un portal de los muertos. Y bueno, sembrar el caos y todas esas cosas de malignos. Y bueno, pues simplemente voy a sacar esta historia en plan tipo formato de corazón de melón. O sea, sería lo que conocemos como novela visual. Y va a tener una historia muy chula. Bien, voy a sacar un cortometraje hecho con los Sims 4 y puestas voces, ¿vale? Va a tener voces y va a molar, yo creo que va a molar un montón, un montón. Madre mía, estoy huyendo aquí zombies. Espero que no me aparezca. Vamos a comer. Vamos a comer. Vale, por fin, por fin, por fin. A ver, a ver qué hago. ¿Qué hago con mi vida? ¿Voy para allá? No sé ni de dónde vengo. Menos mal que tenemos white points aquí y podemos, pues simplemente, cuando nos desesperamos... Oh, 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 oh. Vale. Oh, oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Vale, vale, vale. Y soy retrasada y no he cogido lo que van siendo... Vamos a ver qué hay por aquí. A ver, vamos a coger un... ¡Tengo miedo! Vale, a ver, ahí ha habido algo. Vale, no me ha visto, no me ha visto. ¡Uh! Me cago en... Me cago en... ¡Uh! 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 Esa araña está dormida, ¿eh? Está dormida. He cogido cosas, pero ya no tengo nada más... Oh, ¿esto? Que alguien me diga para qué sirve. ¡No! Lo he perdido. Vale, soy retrasada. Tendría que haberlo hecho con hierro. Con pico de hierro. Este sí que lo puedo coger con el normal. Me tenéis que decir para qué sirve este mod. Creo que es el Towncraft. Y la verdad que está muy, pero que muy bien. Vamos a volver a lo que va siendo la base. Way points. Vamos a ir a nuestra casa. Mierda, es de noche. Es de noche y quiero dormir. Estamos durmiendo. Aquí no ha pasado nada, ¿eh? No ha pasado nada. Vale, pues es un nuevo día. Un nuevo día. Yo juraría que tenía un tercer baúl. Yo lo juraría, ¿eh? Yo no estoy loca, no estoy loca. Pero bueno, no sé, no sé, no sé. ¡Uh! Ha crecido nuestra preciosa florecita esta. Vamos a hacer con esto... Vamos a hacer con esto un baúl. Y vamos a llenarlo de cosas. De otras cosas. A ver, voy a dejarlo aquí. Vale, vamos a meterle estas cositas. Y el cual esté. O sea, la... Vale. Ve haciéndote. Mientras tanto, vamos a talar esta preciosidad de árbol. Que espero... A ver, este... Vale, daba la madera roja preciosa y bonita. Espero que suelte el chaplins. Vamos a quitar las hojas. Y lo que me haré... Y lo que me haré... Mira, espera, 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 espera. Ahora lo hago. Lo voy a hacer... Voy a quitar esto. Y voy a poner el hierro. Creo que vamos a hacer otro horno. Otro horno para poner aquí. Vale. Cogemos la mitad de este. Y aquí pondremos... Vale, 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 vale. Tenemos uno y con otro haremos lo que van siendo las tijeras. Vale, ya está, ya está, ya está. Vale, perfecto. Tenemos tijeras y podemos coger... Así nos acaban las hojas. Las hojas. Vale, ha salido un sapling. Creo que solo ha salido un sapling. No, dos saplings. Perfecto, perfecto. Vale, 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 vale. Oh, vale. Saplings aquí. Uno por aquí. Y... Otro por aquí. Vale, perfecto, perfecto. Perfecto. Vale, ha desaparecido antes de que lo pudiera coger. ¿He cogido otra cosa? No. Vale, a ver... Vale, 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 vale. A ver, de momento tenemos esto. Vale, no han crecido nada más. Uy, uy, uy. Y cuando me haga una armadura voy a ir a por todos los felinos. Ya sé que yo soy una felinita. Y felinita es gatito. Y tendría que ser maja con ellos. Pero es que me han matado muchas veces. Estoy muy enfadada. Vale, vale, vale. Pues esto lo hemos quitado. Y vamos a hacer... Esto lo... Lord, ¿qué hacemos al final? ¿Lo retiramos? Es que no sé si aplanarlo todo. O empezar a... Es que claro, aquí está todo quitado. Vale, pues... Uy, Dios mío, casi me mato. Lo quitaremos. Vamos a quitar toda la montaña esta. Vale, lo quitaré yo fuera de cámara. Esto irá todo fuera porque... No, 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 no. Perdón, perdón, perdón. No me matéis. Vale, esto, esto, esto. Esto irá fuera. Y lo rellenaremos lo otro. Ay, Dios mío. Vale, esto todo fuera. Vale, y la idea que tenía era una especie de... Me cago en... De palacete. Esto caca. De palacete. Y veremos cómo lo hacemos. Me habéis dicho que utilice la madera roja. Pero la verdad que no me acaba de convencer la madera roja. Voy a ponerla en plan, a ver. En plan suelo. Es que, a ver. Bueno, para alguna habitación o algo. No, no quedará mal. Creo, creo. Bueno, 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 bueno. Pues lo que voy a hacer en este capítulo es la entrada en mi casa. Bueno, pues vamos a hacer la entradita aquí. Va a haber como una especie de caminito. No voy a alejarme mucho porque no quiero acercarme tanto a lo que va siendo la esplanada. Y bueno, simplemente va a haber un caminito de piedra. Y voy a intentar coger... Bueno, creo que la piedra cocinada quedaría bien. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, aquí está. No, aquí no está. Bueno, vamos a poner esta. Vale, estamos aquí. Vale. Y van a haber dos... Yo creo que más adelante cambiaremos el caminito a ladrillo o piedra. Quedaría bien. Pero de momento, de momento vamos a dejarlo aquí. Más o menos lo cambiamos luego. Pero de momento se va a quedar así. A ver. Aquí empezaría la casa ya. Y aquí empezaría el suelo. Vamos a utilizar suelo. Oh, Dios mío. Ya han empezado a crecer los bichos estos. Bueno, vamos a utilizar lo que va siendo suelo. Ah, ahí había algo que me interesaba. Granito. No, no me sale nada mejor. Estoy haciendo pruebas. A ver, la idea era que fuera así como un pasillito. He puesto esto en plan a última hora. Me cago en el zombi que está diciendo cosas malignas. Bueno, pues eso. Y entras por aquí y sería la casa, ¿vale? No te topas con la montaña porque esta montaña se va afuera. Con todo fuera. O sea, pues eso, en teoría era así. Y luego por detrás habrá como una apertura para que tú puedas salir a lo que va siendo el jardín. Con nuestras vaquitas amorosas. Que no sé si tengo para reputitas, pero bueno. Algún día os mataré. Mira, quería llevarme este poste para probarlo una cosa. A ver. A ver. Está aquí. Vamos a verlo. Tenemos un montón de plantitas de estas preciosas y bonitas. A ver, yo había pensado que de aquí... Y ni ya. Estaba ahí estarqueándome. Bueno, que de aquí saliera como una antorcha o algo. No tengo antorchas. O una lucecita. Y al otro lado también. Yo creo que quedaría bien. Igual a largo esto no sé. No sé. Ya veremos. Y espero que os haya gustado lo que va siendo estar conmigo explorando y descubriendo nuevos mundos. Bueno, eso lo hemos minado. Pero bueno. Espero que os haya gustado. Dale muchos, muchos likes. Y nos vemos en otro episodio de Girls World con más emoción y más cositas bonitas. Yo había pensado sacar Girls World dos veces por semana. Ya me diréis vosotros en los comentarios si os parece bien o no. O si no. Bueno, ya veremos el lunes lo que va siendo el lunes. Voy a cambiar lo que va siendo el horario del canal. Y van a haber muchas más sorpresitas. Yo, mira, para terminar vamos a ponernos aquí. Y vamos a coger una antorcha por fin. A ver. Vale, aquí. Vamos a coger cuatro antorchitas y vamos a iluminar un poco la zona. Ah, bueno, no necesito lo que va siendo esto. A ver. Perfecto. Ah, tenemos aquí las antorchas. No las había visto. A ver, yo tenía pensado meter aquí una antorcha y en plan de... A ver. ¿Veis? Así. En plan... ¡Ole! Ahí está la entrada. Y bueno, vamos a iluminar un poco la zona. Mira, niñas se han puesto a dormir y se ha hecho de día. Bueno, no pasa nada. Yo dejo esto ya un poco aireado. Las vacas estas... Aquí las ilumino. Muy bien, iluminadito. Todo iluminado y perfecto y bonito. De una vez... Ah. Ah. Eh. Vale, perfecto. Yo creo que ya hay bastantes señores de estos. En fin, espero que os haya gustado. Dale muchos, muchos likes y nos vemos en siguientes vídeos. Muchas gracias y no dudéis en ponerme lo que van siendo, pues, ideas para lo que va siendo la zona. En fin, muchas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. ¡Hasta luego, preciosuras!